Siga de Mokin Uy Blajá Blano Meralt y Sil Métral Pan Canten Uy Núcio Tango Parra Valera Autor Sebastián Piana A un tato de justicia Y si performé By Francisco Naro Performé By Tita Medero Mi casa fue un corralón De Arrabal Bien Proletario Papel de diario Tengo el pañal Del cajón En que me crié Para mostrar mi blason Pedigré Modesto y sano Oiga Oiga Che Presénteme Soy feliz Arrabal Verano Tanto gusto No hay de qué Arrabalnera O en la flor O en la flor Que creció El diccionario El diccionario Ni el hablar con distinción Si en un sello de nobleza Soy porteña De una pieza Tengo voz De una pieza Tengo voz de bandoneón Si se le da la ocasión De bailar Un tango a respeto Encrepe su corazón Del varón Sentimental Y al reborear Mi percal Márqueme Su pirulete Que en el brete musical Se conoce La gran siete Mi proyapia De Arrabal Arrabalnera Como flor De enredadera Que creció En el callejón Arrabalnera Yo soy propia Hermana entera De chiclana Y compadrón Si me gano El morfidiario Que me importa El diccionario Ni el hablar Con distinción Llevo un sello De nobleza Soy porteña De una pieza Tengo voz De abandonión De abandonión